Música Bien, doctorios, primero, ¿qué es personas naturales? Nosotros mismos con nuestro DNI. Si yo voy a tributar en la modalidad de persona natural, se llama persona natural con negocio. Persona natural con negocio que uno mismo es. Pero si yo voy a tributar en la modalidad de persona jurídica, voy a tener que constituir una persona jurídica y eso se hace a través de la notaría y registros públicos. En registros públicos voy a obtener lo que se llama la personería jurídica. Y voy a crear una nueva persona. Dice que persona jurídica, para la ley, tiene vida legal. Vamos a suponer que yo decido capturar mi farmacia como persona natural. Condiciones. Entonces, debo tener conocimiento, no lo digo. Soy farmacéutico. Condición para capturar una farmacia. Perfecto. Tengo conocimiento. Segundo. Tengo dinero. Puedo optar por aperturar mi farmacia como persona natural. ¿Estamos? No, me va a impedir. Entonces, califico para capturar una farmacia como persona natural. Pregunta. ¿Cómo yo identifico a una persona natural? Me ayuda. ¿Cómo identifico a una persona natural? Profesor, lo tengo y dice, es carnes humano. Por su RU. Por su RU. ¿Cómo es su RU? ¿Cómo es la estructura de su RU? El prefijo, 10, ¿no? Más el número de su TNI y más un dígito verificador que sirve para efectos de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. ¿Estamos? Entonces, por el RU, yo sé que se trata de una persona natural con negocio. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a asumir que mi farmacia me va muy bien. ¿Estamos? Me va muy bien. Pero puede pasar dos temas. Uno, que los amigos del ajeno, los amigos del ajeno hacen un forado por la fábrica de atrás y se llevan todos los medicamentos. Todos los productos farmacéuticos. Todos. Se supone que yo tengo obligaciones con mis trabajadores. Tengo obligaciones con el Estado por los impuestos y tengo también obligaciones de edad con mis proveedores. ¿Estamos? Me dejo entender, ¿no? Tengo deudas con el proveedor porque se supone que yo estoy comprando ya mercadería al crédito. Ojo, doctores, ¿ah? No podemos nosotros pensar de que vamos a trabajar solo con nuestro propio capital. Al inicio será eso. Pero en la medida que yo voy creciendo y voy vendiendo más, yo tengo que buscar financiamiento porque no puedo yo sobrevivir solo con mi capital. Entonces, voy a obtener financiamiento de las entidades bancarias, de mis proveedores. Voy a empezar a comprar crédito. Lógicamente, me van a solicitar mi información contable, lo cual yo lo voy a entregar, ¿no? Y voy a calificar y me van a otorgar líneas de crédito. ¿Qué va a pasar con mis deudas y obligaciones? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué va a pasar con mis deudas y obligaciones? ¿Ustedes creen que los técnicos farmacéuticos, los técnicos farmacéuticos dirán, a ver, mira, mira, colega, lo siento mucho, no te preocupes, no te preocupes, viene el proveedor, también conmigo, ¿no? ¿Será cierto? ¿Así será en la vida real? No, me van a embargar lo poco que queda, lógicamente hay un proceso de por medio, me van a embargar lo poco que queda, y como no va a cumplir la deuda total, van a recurrir a mi domicilio, van a recurrir a mi domicilio para embargar mis bienes personales, porque yo respondo como persona natural. Por ley, no está permitido embargar la cama ni la macota, ¿de acuerdo? Ya ustedes se imaginan dónde podría terminar, ¿de acuerdo? ¿Dónde podría terminar? Entonces, debemos tener nosotros muy presente ello, ¿no? Muy presente ello. ¿Cuál es otra desventaja de aperturar una farmacia como persona natural en la modalidad de persona natural con negocio? Yo solo 10, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? En otra figura, me va muy bien también, me va muy bien, y San Pedro me llama. Me dice, ven a mejor vida, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi farmacia? Yo pregunto, ¿mi esposa podrá ir a la SUNAT y decir, señores de la SUNAT, en honor a mi esposo químico-farmacéutico, quien ha sido fiel tributarista, ha cumplido con todas sus obligaciones, yo prometo por los siete santos a continuar tributando fielmente como él a él. ¿La SUNAT lo aceptará? ¿No? ¿Qué va a pasar con la farmacia? Ya no pueden utilizar mi DNI. Mi DNI, la SUNAT dice, déjelo que tributé arriba. ¿De acuerdo? Entonces, temporalmente, la SUNAT le va a otorgar un RU con prefijo 15, un RU con prefijo 15, en la modalidad de sucesiones indivisas. Sucesiones indivisas, ¿hasta cuándo? Hasta que el juez determine a los herederos legales. ¿Estamos? Entonces, miren ustedes como persona natural tiene un fin también. ¿Estamos? Ahora, dame esa situación, ¿no? Yo veo la otra opción. Digo, no, pero yo quiero, de todas maneras, aperturar mi farmacia solo, porque si le pongo a mi esposa, se va con el otro, y si no, la famosa no me mete, y se va con otro. Entonces, hay un riesgo también, ¿no? Pero yo quiero tener, de todas maneras, mi farmacia. Me ayudan ustedes. ¿Cómo puedo constituir? ¿Puedo o no puedo constituir la modalidad de persona jurídica? Sí puedo constituir en la modalidad de persona jurídica como empresa individual de responsabilidad limitada, las famosas EIRN. ¿Dónde está la diferencia? Simplemente que lo he constituido a nivel de la notaría, a nivel de registros públicos. Yo sigo siendo el titular. Soy el titular y soy el gerente. Si pasara esa misma situación que les he comentado de ustedes, de una quiebra, por tema del siniestro, no solo robo, puede ser incendio, puede ser destrucción por, en este caso, por un terremoto, por decir. ¿Qué va a pasar? Van a embargar los bienes que le pertenece a esa persona jurídica, y no van a cubrir las deudas. Recubrirán a mi domicilio. Señor, usted me debe. Le diré, señor, discúlpame, yo lo debo. No, le debe la persona jurídica. Cúbrale a esa persona jurídica. ¿Estamos? No van a poder embargar los bienes personales. ¿Por qué? Porque se trata de la deuda de una persona jurídica. Distinta a la persona natural. No sé si me dejo entender con eso. Yo normalmente cuando veo, en este caso, farmacias o boticas, con el RUC-10, veo el parque frente a mi casa y digo, quizás te vea más adelante ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué constituyen, aperturan farmacias como personas naturales? ¿Por qué? Teniendo como consecuencias, ¿no? Irreversibles de exponer su patrimonio. La respuesta es simple. Porque no vienen a los seminarios. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver otra modalidad. ¿Qué pasaría si yo no tengo dinero? ¿De acuerdo? Porque ya hemos dicho, ¿ah? Para facturar, como persona natural, debo tener conocimiento y debo tener capacidad económica. No tengo, no tengo conocimiento, pero no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? Voy a asociarme. Estamos, voy a asociarme. Entonces, por ahí van a nacer las famosas sociedades. ¿Me tiene que entender, no? Tengo conocimiento. Soy un hijo farmacéutico, pero no me alcanza el dinero para poder, en este caso, aperturar una farmacia. Voy a asociarme. Voy a buscar, ¿no? A una criatura que tenga plata. ¿De acuerdo? Entonces, me asocio con ella. Me asocio y pongo mi, en este caso, ¿en qué modalidad sería? Botica. Porque ya no podría ser farmacia. ¿De acuerdo? Una botica como persona jurídica. Como persona jurídica. Entonces, de ahí nacen las sociedades. Solo como comentario, doctores, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver la parte tributaria. ¿Por qué es importante para nosotros tener conocimientos en el tema, tributario, por ejemplo? ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real ocurre esto, ¿no? Constituye en la modalidad, por ejemplo, de sociedad anónima. Botica, ¿no? En la modalidad de sociedad anónima. Ahora, y luego, ojo, constituye en la modalidad de sociedad anónima y cuando van a la SUNAD, solicitan la ficha RU, ¿no? Se inscriben como contribuyentes para poder obtener la ficha RU. Y en la SUNAD le van a preguntar qué régimen tributario va a tributar esa botica. ¿Estamos? Y uno, ¿régimen tributario? ¿Qué me estás diciendo? No, 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 no. Lo conocemos y de pena nos van a explicar, ¿no? Nos van a explicar que en el Perú existen cuatro regímenes tributarios, el Nuevo Ruso, el régimen pensado de renta, que se conoce por morir, el régimen PIPE tributario y el régimen general. Y nos van a hablar unos cinco minutos. Lo cierto es que vamos a terminar lo que hemos entrado. Entonces, y cuando al final nos vamos a preguntar, ¿cuál es el régimen que vas a elegir? Como dice ya, por no pasar roche, vamos a deducirlo. General debe ser todo, debe ser lo mejor. Régimen general. Estamos yendo ante la SUNAD como sociedad anónima y en el régimen general. Ojo, doctor, ¿qué es eso? Sociedad anónima. La sociedad anónima, existen tres tipos de sociedades. Sociedad anónima ordinaria, sociedad anónima sabrada y sociedad anónima abierta. En la sociedad anónima ordinaria, tiene un directorio. La ley establece, debe tener, dice, un directorio. ¿Y quiénes son los directores? Son profesionales de alta competencia. Y miren, dice, sus acciones se cotizan en la bolsa de valores. Así como condición. Yo pregunto, nuestra botica, ¿quién es el directorio? Directorio. No tenemos una silla donde sentarnos. Nuestras acciones, ¿quién lo va a comprar ni regalar? ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera, ¿por qué nosotros optamos por esa modalidad? Y luego todavía nos hemos ido como régimen general, como una grande empresa. Lo cierto es, doctor, esa punta de multas, vamos a despertar y vamos a decir, Dios mío, sáqueme de aquí. ¿De acuerdo? Pero eso va a ser muy tarde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver nosotros que sí necesita tener conocimientos, ¿no? Para poder constituir una farmacia. ¿Estamos? En cuanto a lo que es la constitución, ya ustedes son especialistas en el tema, como en el procedimiento, ¿no? Nosotros vamos a ver netamente algunos tips que nos pueden servir. ¿De acuerdo? Miren, doctor. Sean como personas naturales o sean como personas jurídicas, nosotros hemos optado y hemos constituido, ¿no? Si es como personas jurídicas y si es como personas naturales, simplemente vamos con nuestro DNI. ¿A dónde vamos a recubrir? ¿Cuál es la primera instancia? ¿A qué institución vamos? A la institución. A ver, a ver, ¿por qué? Dime, dejo entender. Dime, hemos optado, ya sea como persona jurídica o como persona natural, queremos poner una farmacia. ¿A dónde recubrimos? Como primera instancia. A la SUNAR. ¿A dónde? Si alguien le dice, por ejemplo, a la DISA, la respuesta es no, porque la DISA te va a pedir un documento. ¿A dónde recubrimos como primera instancia? A la SUNAR. A la SUNAR. ¿A qué recurro a la SUNAR? A registrarme como contribuyente y después me molesto cuando me dicen que debo tributar. Yo voy a la SUNAR para registrarme el registro único de contribuyente. Yo voy a tributar. Yo llego a la SUNAR. Señores, vengo a tributar. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso es necesario. Voy a la SUNAR y yo debo tener conocimiento de que existen cuatro regímenes tributarios. Esos regímenes autores van a ser determinantes para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles de estos regímenes a nosotros nos convienen como farmacia. Miren, doctores, existen algunos parámetros que nosotros por el factor de tiempo no vamos a poder desarrollar. Sin embargo, me interesa a mí que ustedes tengan conocimiento de que existe en el Perú cuatro regímenes tributarios. Ojo, doctores, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan conocimiento básico y es una ventaja. ¿Por qué? Porque conociendo algunos parámetros, ustedes ya sabían en qué tipo de empresa están trabajando, en qué tipo de institución, ¿no? Este, ustedes están trabajando. Estamos solo sabiendo los regímenes tributarios. Miren. Cuatro regímenes tributarios. El nuevo bus, ¿no? Donde solamente están las personas naturales. Ojo, doctores, ¿no? Quiere decir que si yo aperturo mi farmacia como persona natural, sí puedo tributar en el nuevo bus. ¿Estamos? Puedo tributar en el nuevo bus. En el nuevo bus, ya sabemos nosotros que pagamos cuotas. El impuesto que se paga son cuotas. ¿Cuánto se paga como cuota? Veinte soles. Como primera cuota. Esos veinte soles se pagan si nosotros vendemos o compramos hasta cinco mil soles al mes. Compramos o vendemos hasta cinco mil soles, se paga veinte soles. Hay otra. Si yo compro o vendo más de cinco mil soles, ya estoy en otra categoría. La categoría número dos, ¿no? Donde se paga cincuenta soles. ¿Estamos? Ahora, para el dos mil y siete, solamente existen dos categorías. ¿Qué más? ¿Contabilidad? ¿Libros contables? Ningún. No hay obligatoriedad. Eso implica que yo no pueda tener, pero nadie me va a revisar. ¿Estamos? No hay contabilidad. ¿Qué más? Ojo, doctores. En ese régimen, no permite la emisión de facturas. Ojo, si yo he optado a tributar como Nuevo Rus, no me permiten a mí emitir facturas. Yo pregunto, ¿será o no será una desventaja? Va a ser una desventaja. Por eso es importante tener conocimiento que en ese nuevo régimen, el nuevo Rus, no permite emitir facturas. Si yo voy a poner mi farmacia en una zona donde voy a tener potencialmente consumidores que me van a solicitar facturas, ¿no? Por ejemplo, tipo los convenios o las EPS, ¿no? Me van a solicitar facturas. Y si yo digo, no emito o soy de Nuevo Rus, ¿qué va a pasar? Simplemente no voy a vender, se van a ir a la competencia. Pero si yo aperturo mi farmacia donde Cristo no ha llegado, entonces lógicamente ahí nadie va a solicitar facturas, ¿no? Entonces sí puedo yo tributar en la modalidad del nuevo Rus. ¿De acuerdo? Entonces eso debo evaluar. También debo tener conocimiento que en el nuevo Rus no permite tener sucursales. Si yo aspiro, me está yendo bien y el próximo año quiero aperturar una farmacia, ¿no? O en este caso ya sería en una botica, ¿no? En una botica, en otro distrito. Si yo tributo en el nuevo Rus, no me permite ese régimen. ¿Estamos? Entonces, tenemos otro régimen intermedio denominado régimen especial de renta, régimen especial de renta que también se le conoce como RET. Ese régimen sí permite, ¿no? A nivel de personería para personas naturales y personas jurídicas. Ojo, doctor, cuando hablamos de personas naturales, estamos refiriéndonos a la persona natural, un negocio, a la sociedad. Conyugal, esposo y esposa, y a las sucesiones, indivisas. Persona natural es persona natural con negocio, uno mismo con nuestro DNI. Sociedad conyugal, esposo y esposa, y sucesión, indivisa. Califican como personas naturales. Entonces, ahí están las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo aperturo mi farmacia como EIRL, como persona jurídica, ¿puede estar en el nuevo Rus? No me permite en el nuevo Rus. Entonces, tengo la opción de tributar en el régimen especial de renta o conocido como RET. Hay obligaciones a nivel de libros. Tengo dos libros. El registro de compras y el registro de ventas e ingresos. Dos libros contables como obligaciones. Siguiente. Tengo también obligaciones a nivel de tributos, a nivel de impuestos. Voy a pagar dos tributos. Lo que es el IGB y lo que es el impuesto a la renta. A ver, me ayudan. ¿Cómo se paga el IGB? ¿Cómo determino el IGB a pagar? ¿Cómo determino el IGB a pagar? Muy bien. Ojo, doctores, yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado o han escuchado, en este caso el contribuyente, reniega, murmura, critica y se molesta, por decir el término. Dice, yo pago IGB. Así dicen. Yo pago IGB como impuesto. Se molesta. Y lo cierto es, no es así. Vamos a sustentar. Cuando yo compro mercadería, yo pago IGB o no. Sí pago IGB. Pregunto, doctores. ¿Los productos farmacéuticos están o no están grabados con el IGB? Están. Sí. A ver, ¿qué me dicen? ¿Los productos farmacéuticos están o no están grabados con el IGB? No están. ¿Perdón? Sí. ¿Todos los productos farmacéuticos están grabados con el IGB? No. Muy bien. No todos. No todos. Excepto, están inafectos del IGB los productos oncológicos. ¿De acuerdo? Los productos para el VIH y los productos para la diabetes. No todos esos productos están inafectos del IGB. ¿Qué significa inafecto? ¿Qué significa exonerado? Porque esos dos términos los vamos a utilizar. Exonerado e inafecto. El término exonerado del IGB es un beneficio. En ambos casos, ojo, doctores. Exonerado y inafecto. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué es un inafecto? ¿Qué es un exonerado del IGB? Cuando hablamos de exonerado, estamos hablando de un beneficio. Un beneficio temporal. Eso lo va a dar la ley del Congreso. Desde la fecha de la publicación hasta tardío. ¿Estamos? Hay un periodo, hay un lapso de tiempo. Es temporal. Cuando hablamos de exonerado. Pero cuando hablamos de inafecto, el beneficio es permanente. Desde la fecha de publicación hasta que Cristo vuelva. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ese producto será inafecto. Nunca estará grabado. ¿Qué pasaría? Y acá es bueno tener conocimiento también. Esos productos farmacéuticos que están inafectos del IGB, que nosotros comercializamos, dicen que deben emitirse en un comprobante de pago, o separado. Así menciona la norma. Debe emitirse por un comprobante de pago o separado. Incluso debe registrarse en la base legal. Vamos a suponer que nosotros en la lógica nos hemos equivocado. No, no. Hemos cometido un error. No equivocamos. Hemos cometido un error y en nuestro sistema nos hemos dado el parámetro y un producto inafecto del IGB lo hemos grabado con el IGB. Lo hemos aplicado el IGB. ¿Estamos? ¿Cuál sería nuestra interpretación para nosotros? Ojo, yo compré sin pagar el IGB, el IGB cero, exonerado, o inafecto del IGB, y yo cuando lo he vendido, lo he grabado, lo he adicionado el 18%. Voy a traducir, mi lógica, ¿no? Yo diría, bueno, si tú le he recargado con el IGB del 18%, el Estado me va a felicitar. Ah, qué bueno, me estás dando más plata. Eso sería supuestamente mi interpretación. La pregunta es, ¿será cierto esto? No, el Estado me va a sancionar, me va a decir, un momentito, a estos pacientes, no, a los tres grupos que ustedes saben, son enfermedades casi de por vida, en muchos casos, donde ya la persona, el ser humano, ha perdido sus energías físicas, la capacidad económica. ¿Qué el Estado, como apoyo social, está inafectando, está perdiendo de cobrar el IGB? Y me va a decir, no, un momentito, si yo a este paciente le estoy cuidando, para que todavía, ¿no?, siga viviendo, ¿tú quién eres para cuidarle la vida? ¿Por qué? Porque al recargar el IGB, ¿qué va a pasar con los precios? Van a ser mayores. Entonces, ahí debemos tener cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado en el tema de el IGB. Ahora, yo me estaba preguntando a usted, ¿no?, ¿cómo se determinaba el IGB a pagar? Entonces, respondieron, caldoctor, IGB de ventas, menos IGB de compra. Muy bien. Entonces, pregunto, el IGB de ventas, ¿ese dinero de quién eres? ¿El IGB de ventas de quién eres? Para poder entender, ¿cómo yo determino, el precio de venta al público? A ver, me ayudan, ¿no? El que me responde correctamente, me toma una foto abrazada, ¿de acuerdo? A ver, ya. A ver, doctores, ¿cómo determinamos el precio de venta al público? No es que yo digo que no saben, ustedes son especialistas, sino que con términos contables, me estoy repitiendo, ¿de acuerdo? ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo determinamos el precio de venta al público? Muy bien, el costo, el costo, ¿qué es el costo? El valor de la factura que estoy adquiriendo el producto, el costo, más, 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 muy bien, más la ganancia, más el margen de utilidad o no, costo del producto, más margen de utilidad, es obtengo el valor de venta, ojo, el valor de venta, es, se denomina base imponible, el valor de venta, en el valor de venta, yo, ¿ya estoy ganando o no estoy ganando? Sí, porque en margen de utilidad, nadie me ha dicho, no hay restricción, estamos viviendo en un libre mercado, ¿quién es el que pone el tope en el precio? El mercado. Entonces, yo puedo poner 20%, 30%, 5%, 30, 80%, 100%, ¿no? Entonces, en el valor de venta, yo, ya estoy ganando, ¿estamos? La SUNAT me dice, un momentito, me dice, ¿no? Así como tú estás ganando, yo también quiero ganar, pero el Estado participa con 18%, eso es el IGB, esa es la ley del IGB, que graba a todas las ganancias, porque en el valor de venta, yo ya estoy ganando, con el 18%, yo obtengo el precio de venta al público, me dejo entender, ¿no? El precio de venta al público se determina en base al costo, más margen de utilidad, es mi valor de venta, más el IGB del 18%, obtengo el precio de venta al público. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, alguna vez, han ido a comprar, y han pedido, ¿cuánto cuesta? 100. Ya, ok, me da una factura, y, ah, es más IGB, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, yo soy piña, que a mí me pasa. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué? Si nosotros vemos, o sabemos, de que el precio de venta al público, no se determina, en función, del comprobante de pago, el precio de venta al público, se determina en función, del margen de utilidad, y en función del cumplimiento, de la ley del IGB. Entonces, ¿de dónde nació esa teoría, de que si compras con factura, te aplico el 18%? No es así. ¿Estamos? El precio de venta es único. El precio de venta, por vamos a ir una voz, y yo he obtenido 120 soles. Esos 120 soles, será si lo vendo con tigre, si lo vendo con factura, o si lo vendo con coleta de venta. ¿Estamos? Precio único, 120 soles. Entonces, ¿por qué es importante tener ese concepto? Porque si no, yo voy a pensar que solo se tributan las ventas con factura. Y no es así. Los comprobantes de pago, igual se pagan impuestos. ¿Por qué? Porque el precio de venta al público, ya incluye el IGB. Vendo con boleta de venta, vendo con tigre, o vendo con factura, igual está grabado el IGB. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos del IGB a pagar, estamos hablando del IGB, del contribuyentor, del cliente, que yo le he adicionado, yo le he recargado, y lo he recaudado, lo he retenido, ¿no? Ese dinero, yo le he usado en el lugar. Vamos a hacer un ejemplo rápido, compro un producto a 100, más IGB 18, 128. ¿Me siguen por favor? Compro un producto a 100, más IGB 18, total precio, 118. Voy a vender. mi costo es 100, mi costo es 100, adiciono el margen de utilidad, 10%, sería 110. 110 es mi precio de venta, adiciono el IGB 18%, sería 19.80, ¿estamos? total obtendría 129.80, ¿estamos? Como precio de venta pública. Cuando yo voy a pagar IGB, voy a determinar, IGB ventas, 19.80, ¿estamos? IGB ventas, 19.80. Pregunto, ese 19.80, ¿de quién es ese dinero? ¿De quién le pertenece ese 19.80? ¿Del cliente o no? No, no, me refiero, es cierto, ese es del Estado, pero, ¿de quién lo he retenido? Del cliente. 19.80 es del cliente. Yo lo he recargado y lo he retenido. Ese dinero, yo debería tener en un chanchito y guardarlo en ese chanchito. De tal manera que, al mes siguiente, debo romper ese chanchito y debo llevarlo a la SUNAT porque le pertenece a la SUNAT o al Estado esos 19.80. Sin embargo, la SUNAT, que no es mala gente, me dice, ah, bueno, tú has sido un buen recaudador, ¿no? Y te voy a premiar porque cuando tú has comprado, también has pagado IGB. Entonces, ese IGB de tu compra, de tu úselo. Utilícelo como crédito. ¿Cuánto yo no pagué IGB por compras? 18. ¿Estamos? Entonces, 19.80. Menos 18, 1.80. Miren ustedes, otros, y el IGB se paga para un diario. Solo yo pago dos soles y me quedo con los 18 soles, o los 17.80. Me quedo con los 17.80 y todavía me molesto. Todavía me molesto. Digo, yo pago IGB. Entonces, yo lo único que digo, no, Dios mío, porque no es así, ¿de acuerdo? Es un dinero del cliente y todavía me quedo con el dinero. Lógicamente, eso en la práctica no lo veo, ¿por qué? Porque ese dinero yo lo utilizo. Por eso que no lo veo y lo siento eso no solo porque creo que es mío y no es así. Yo pregunto, ¿los señores utilizan crédito de IGB? No utilizan y no se molestan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente, doctores, en cuanto al régimen especial de renta, dice sus compras y ventas hasta 525.000. Quiere decir que yo, si quiero tributar en este régimen debo ver si con los 525.000 que voy a vender al año o voy a comprar al año me es suficiente para poder yo obtener rentabilidad. No sé si me entienden. Yo debo evaluar si vendiendo 525.000 en el año me es suficiente para poder obtener rentabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Para poder cubrir todos mis gastos y poder tener una utilidad que me permita seguir invertiendo. ¿Estamos? Entonces, si eso en la primera etapa me satisface, puedo yo tributar para elegir régimen especial de la renta. Desde ya, doctores, cuando hablamos de régimen tributarios, vamos al concepto. ¿Qué es un régimen tributario? Un régimen tributario dice es conjunto de leyes y normas que rigen el sistema tributario en el Perú. Régimen tributario conjunto de leyes y normas que rigen el sistema tributario en el Perú. Si yo considero de que 525 mil no me es suficiente, yo aspiro a vender más, entonces no puedo elegir ese régimen tributario y por lo tanto yo podría elegir el régimen MIPE tributario. Régimen MIPE tributario vigente a partir del primero de enero de 2017 este año. Este es un nuevo régimen, un régimen interesante que nosotros debemos conocer. Ojo doctor Reza, hasta el 2016 solo existían tres regímenes tributarios, el nuevo bus, el régimen especial de renta y el régimen general. Quiere decir que los que tenían ingresos mayor a 525 mil ya no podían estar en el red y automáticamente pasaban a régimen general. ¿Estamos? Con la vigencia de la nueva ley. A partir del primero de enero de este año de oficio han pasado todos los contribuyentes que estaban en el régimen general y que sus ingresos no superaron los 1700 fuite estamos hablando de 6 millones 855 mil soles ojo 6 millones no cualquier papa se no vende esa cantidad todos los que no pasaron los 1700 fuite de oficio la SUNAT los incorporó al régimen micro tributal estamos todos pasaron al régimen micro tributal pero ¿qué pasó? La declaración de enero en febrero la declaración de enero en febrero el contribuyente que por desconocimiento ¿qué hizo? Marcó nuevamente el régimen general marcó el régimen general entonces ¿qué ha hecho? Estaba en el IPEC automáticamente pasó al régimen general ¿estamos? entonces ahora vamos a ver ¿cuáles son los beneficios del régimen IPEC tributario? Estos beneficios están a nivel de impuesto a la red ojo doctor en cuanto al IPEC la determinación de todos del REER del IPEC tributario del régimen general es igual en cuanto al IPEC pero en cuanto a impuesta a la renta en el régimen IPEC tributario dice si sus ingresos no superan los 300 UIT 1.225.000 si sus ingresos no superan los 300 UIT solo pagan como pago cuenta 1% como impuesto a la renta mensual pago cuenta mensual 1% pero que ha pasado la farmacia que estuvo de oficio en el MIPEC que la ciudad incorporó al MIPEC y que desobedeció y se pasó al régimen general esos contribuyentes ¿no? ¿qué dice? con impuesto a la renta van a pagar mínimo 1.5% mínimo menos 6% estamos hablando de medio punto de pérdida de beneficio en el MIPEC tributario 1% y en el régimen general 1.5% ¿estamos? ¿cuál es el otro beneficio del MIPEC tributario? en el MIPEC tributario también se paga impuesto a la renta anual ojo me han escuchado ustedes hablando de pago cuenta tanto el MIPEC tributario como régimen general llevan contabilidad ojo el MIPEC tributario y el régimen general llevan contabilidad ellos determinan el resultado del ejercicio quiere decir que los que generan pérdida no pagan impuesto a la renta los que generan utilidad que sus ingresos han sido mayor a sus gastos van a tributar el a ver me ayuda cuál es el impuesto a la renta vigente para el 2017 el porcentaje anual cuál es el porcentaje anual vigente en el 2017 cuánto a ver doctores cuánto es el impuesto a la renta el porcentaje de impuesto a la renta anual vigente en el 2017 el 29.5% para el 2016 ha sido 28% estamos para el 2016 ha sido 28% en este año lo han modificado ahora es 29.5% entonces ¿cómo se determina el resultado del ejercicio? se determina ingresos ventas menos costo de ventas me siguen por favor ventas menos costo de ventas ¿qué es el costo de venta? el costo de la mercadería que he adquirido yo compro a 100 vendo a 120 120 es mi venta mi costo es 100 soles el costo de venta simplemente es el costo de la mercadería de adquisición cuánto me costó esa mercadería que he vendido entonces ventas menos costo de ventas me va a dar la utilidad ¿a ver me ayudan? la utilidad ya no se me molestara porque yo cuando participo a veces me dicen profesor me estás insultando no se llama utilidad bruta ¿de acuerdo? así se denomina profesor no se llama ventas menos costo de ventas utilidad bruta ¿por qué? porque faltan deducir otros gastos luego voy a deducir los gastos administrativos voy a deducir los gastos de ventas muy bien y voy a obtener la utilidad operativa y sigue después de la fórmula hasta obtener el resultado del ejercicio sobre ese resultado del ejercicio yo voy a tributar voy a tributar el 29.5% lo que me sale voy a deducir todos los pagos a cuenta que he ido realizando mes a mes ¿estamos? lo normal ¿cuáles serían? de que a fin de año debería de pagar el impuesto a la renta pero el Estado no, el Estado quiere también quiere picarnos pica, ¿de acuerdo? mensa, meseta él también quiere tener la plata en mano ¿de acuerdo? entonces por lo tanto todos los meses pagamos como pago a cuenta muy adelante en fin por eso que a fin de año se determina el resultado y se aplica el impuesto a la renta vigente que es 29.5% y a lo que sale se deducen todos los pagos a cuenta revisado y la diferencia se paga como impuesto de regularización en el régimen general así sea un sol que haya obtenido como utilidad yo voy a pagar 29.5% mientras que en el MIP tributario solo por los primeros 15 UIT pago el 10% ojo doctores en el MIP tributario en el MIP tributario por los primeros 15 UIT de utilidad pago el 10% por el exceso 29.5% yo pregunto ¿es o no es beneficioso el MIP tributario? yo les escucho silencio no entiendo nada profesor volveré otro día ¿de acuerdo? volveré otro día ¿de acuerdo? entonces el tema está lo top que nosotros si vemos que nuestra farmacia necesita vender más de 525 mil debemos optar por tributar en el MIP tributario ¿estamos? porque en el régimen general ¿quiénes están? ¿quiénes están en el régimen general? los contribuyentes que tienen ingresos dicen más de 1700 UIT en el año más de 1700 UIT en el año y eso estamos hablando de grandes empresas y también están gordos pero son los que llegaron por error los que llegaron por error están ahí ¿están hoy? entonces ¿qué más debemos saber doctores? de que en el en el régimen especial de renta también nos dice que hay un tope de 10 trabajadores por turno si yo he optado el régimen especial de renta me ponen un parámetro de restricción y dicen solamente te acepto 10 trabajadores por turno una farmacia ¿cuántas horas puede atender al público? por ahí escucho 48 ¿no? ¿cuántas horas puede atender? 24 ¿cuántos turnos estaríamos hablando? 3 3 turnos ¿estamos? entonces como máximo podríamos tener hasta 30 dependientes hasta 30 estamos como tope ¿no? un tope máximo ¿qué quiere decir con esto? de que si yo voy a mi necesidad es de contar con un químico o dos químicos farmacéuticos y ¿por qué? 9 técnicos de farmacia ya no puede estar en el régimen especial de renta ¿por qué? porque me dice como tope 10 por turno ¿no? 10 por turno ¿no? 10 por turno vamos a avanzar ahora ahora hemos escuchado seguro hablar doctor de lo que es el MIP ¿no? ojo no como MIP tributar ¿no? que ese es tributar yo no sé si hemos escuchado hablar del tema de la MIP ¿no? o de la ley ahora se llama ley MIP así se llama ¿no? ley es un tema laboral ojo a nosotros ¿no? si recién nos estamos iniciando en el mercado ¿no? en el rubro farmacéutico hemos aportado nuestra farmacia no nos va a alcanzar dinero ¿no? para poder cumplir con las obligaciones laborales de acuerdo al régimen general vamos a necesitar un apoyo que el Estado nos está apoyando también el Estado y ha sacado una ley denominada ley MIMI para ello necesita tener un trabajador en planilla como condición es requisito tener un trabajador en planilla ¿no? y inscribirse en la MIP registro nacional de micro y pequeñas empresas registro nacional de micro y pequeñas empresas en esta ley ha habido cambios anteriormente estaba dado la la clasificación de micro y pequeñas empresas estaba dado de acuerdo al número de trabajadores y de acuerdo a las ventas ahora netamente a nivel de ventas se ha eliminado el número de trabajadores entonces para ello ser considerado micro empresa dice mis ventas anuales deben ser menor a 150 UIT ojo en un beneficio laboral mis ventas anuales deben ser menor a 150 UIT yo califico como micro empresa pero si mis ventas anuales superan los 150 UIT hasta 1700 UIT voy a denominarme como micro empresa como pequeña empresa micro es el más pequeño de acuerdo pequeña empresa ¿cuál es la ventaja de la empresa? en la micro empresa micro el pequeño solamente otorga 15 días de vacaciones ojo solo otorga 15 días de vacaciones no gratificación no se te ¿no? usted es un malo usted viene enseñando cosas malas dice ¿no? no yo pregunto ¿cuántos de nosotros trabajamos con honorarios? o todos todos en el Perú están en planilla la realidad no es así ¿estamos? entonces en este régimen todavía hay un beneficio respecto a lo que es honorarios ¿de acuerdo? entonces dicen porque ojo están en planilla están en planilla está coberturado su salud lo que es el seguro entonces solo a nivel laboral en este caso 15 días de vacaciones no gratificación no vacación pequeña empresa si nosotros calificamos como pequeña empresa si calificamos como pequeña empresa vacaciones 15 días gratificación medio sueldo en julio medio sueldo en diciembre CTS medio sueldo miren ustedes es un acompañamiento ¿de acuerdo? ¿por qué? porque se supone que la farmacia va a aspirar a crecer más y más adelante podrá llegar al régimen general ¿no? régimen general laboral y poder pagar todos los beneficios que le corresponden esto no es obligatorio es contestativo de los contribuyentes que opten por acogerse a este beneficio laboral para poder acogerse a este beneficio laboral es un requisito tener la certificación del registro nacional de pequeñas y medianas de micro y pequeñas empresas doctores este es el proceso contable que llevan las cadenas farmacéuticas las cadenas farmacéuticas que están en el régimen general en este caso la cadena de boticas ¿no? en el régimen general van a llevar esa contabilidad nosotros que estamos optando con tributar en el régimen micro tributario que aspiramos a vender hasta 1.700 subidas de 6.875.000 no es poco ¿no es poco? entonces existe la contabilidad simplificada o con lo que es existe la contabilidad simplificada que solo consta en 13 libros con datos el registro de compras el registro de ventas e ingresos y el libro diario de formato simplificado con esos tres libros contables nosotros vamos a entregar información contable nosotros vamos a elaborar lo que se denomina estados financieros con esos tres libros contables a ver me ayudan ¿qué entienden por estados financieros? a ver vamos a la zona a la zona a la zona ¿qué entienden ustedes por estados financieros? ¿qué es a ustedes estados financieros? hemos escuchado hablar vamos a revisar los estados financieros no habrá que a fin de año o en el mes de marzo o en el mes de abril ¿qué entendemos por estados financieros? a ver doctores se me molestaron por esta zona a ver esta zona ¿qué entiende por estados financieros? porque se supone que el formato me va a entregar los estados financieros que van a ser útiles para mí para la toma de decisiones ¿estamos? yo voy a tomar decisiones en base a esos estados financieros ¿qué es un estado financiero? muy bien por ahí me están diciendo estado de ganancias y ganancias ¿no? balance general muy bien entonces mire doctores cuando hablamos de estados financieros ya estamos hablando del resultado que me da la contabilidad mediante mire doctores comprobante de pago va a sustentar el ingreso de mis bienes de mi mercadería ¿estamos? se va a registrar en los libros contables mediante un proceso contable una secuencia que se va a realizar se van a registrar esas operaciones en los libros contables la contabilidad al final me va a brindar información contable a través de los estados financieros ¿qué es un estado financiero? un estado financiero dice son reportes o documentos que nos brindan información de la situación económica de la empresa en un periodo determinado de tiempo repito estados financieros son reportes o documentos que nos brindan información de la situación económica de la empresa en un periodo determinado de tiempo Siendo esta información útil para la toma de decisiones Me dice reportes o documentos ¿Por qué reportes? Porque lo podemos imprimir en un papel continuo, en un papel A4 Documentos, porque podemos imprimirlo en papel membretado Que se convierte en un documento interno de la empresa ¿Qué me va a brindar? Información contable Cuando hablamos de información contable, estamos hablando del resultado del ejercicio Podrá ser utilidad o podrá ser pérdida Dice que esa información es útil para la toma de decisiones Toda farmacia va a tener un objetivo ¿Cuál es su objetivo? Generar utilidades, pero no utilidades así Simplemente hay un porcentaje siempre En este caso el contribuyente va a decir Para el 2017, nuestro objetivo es incrementar nuestras ventas O nuestras utilidades en 10 conciertos Ese es su objetivo Y nosotros, si somos administradores, si somos gerentes Eso será la meta ¿Qué va a pasar si llega 31 de diciembre, se cierra el ejercicio Y no he obtenido los resultados, el objetivo de la empresa? Pregunto, yo gerente No he entregado resultados ¿Cuál, usted como propietario, cuál sería su opción? ¿Qué determinaría? Por ahí escucho aumentando el sueldo Me pasan la voz, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la decisión que usted tomaría? Me recuerda mi segundo apellido y me manda, ¿no? Lejos, si me dice así Porque yo lo veo ¿Por qué? Porque ha perdido su dinero No es poca cosa, ¿de acuerdo? Entonces, me va a retirar la confianza No es que me va a pegar, ¿de acuerdo? No existe eso No está permitido laboralmente, ¿de acuerdo? Entonces, me va a retirar la confianza Y yo le voy a decir ¿Y por qué? ¿Por qué me has cambiado? Porque he retirado la confianza ¿Por qué me has retirado la confianza? Porque no has logrado los objetivos Miren ustedes La información contable Va a ser útil Para tomar las decisiones Oportunas Y no al cierre del año Para poder lograr los objetivos de la empresa ¿Estamos? Entonces, vamos a ver nosotros Que existen cuatro estados financieros Cuatro estados financieros Nosotros vamos a ver solamente, rápidamente Dos estados financieros Que son los más importantes de la empresa A verlo todo Estado de resultados integrales O estado de ganancias y pérdidas Se llama así Ojo a todos ¿Ustedes? Como digo, ¿no? Mi admiración, mi respeto Para los químicos farmacéuticos Que siempre adquieren nuevos conocimientos Profesionales competentes en el rubro Porque el que no es competente Solo se abarca a su especialidad El competente El profesional competente Siempre va a adquirir conocimientos colaterales Conocimientos que van a servir ¿Para qué? Para hacer aportes en las empresas Entonces, ustedes Miren, doctor Ustedes Si al contador Le solicitan Necesito el estado de ganancias y pérdidas Bueno, el contador Pero De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad Actualmente se denomina Estado de resultados integrales Ojo con el tema Estado de resultados integrales ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Si Ustedes Solicitan al contador Necesito el estado De resultados integrales ¡Guau! El contador Ya no lo puede dar Seguro que ha llevado Ha participado en un seminario De Contabilidad Farmacéutica ¡Guau! Mejor renuncie, mi coi Porque no puedo caer engañado ¿De acuerdo? Entonces Se llama Resultados Integrales Estado de resultados integrales ¿Qué información Le brinda Este estado de resultados integrales? Que es el primer estado financiero Que se elabora Ojo El primer estado financiero Que se elabora ¿De qué está conformado? De Ventas Menos Costos de venta Me va a dar la Utilidad Bruta Menos Gastos administrativos Menos gastos de venta Me va a dar la utilidad Operativa ¿Me ayuda? Gastos administrativos ¿De qué estarían relacionados Los gastos administrativos? Honorarios ¿De qué más? Servicios Gastos de venta ¿De qué? Gastos de venta ¿De qué estarían relacionados Los gastos de venta? En toda empresa Vamos a tener Gastos administrativos Y gastos de Ventas Les explico Doctor Miren Llega un recibo De luz Desde ya Para ustedes Doctor Yo lo lamento muchísimo Porque yo Este curso Lo desarrollo En 32 horas ¿De acuerdo? Entonces me imagino Si ustedes dos horas Es nada No puedo hacerles entender eso Para mí Quizás no pueda dormir En la noche ¿De acuerdo? Entonces El tema está ¿Cómo? Voy a explicarles a ustedes ¿No? En cuanto a lo que es Gastos En toda empresa Van a haber Gastos administrativos Y gastos de venta Desde el momento Que un trabajador ingresa Van a preguntar Si este trabajador Va a pertenecer Al área administrativa O al área de ventas Ejemplo El área de cómputo ¿A qué pertenecería? Administrativo El área de compras O logística ¿A qué área Por decir Administración o venta? Porque solamente Esos dos grupos Existen en el área de contábil Administración Transportes Transportes Se considera administración Lo que es transporte ¿No? Para la mercadilla De un punto a otro ¿No? Que es diferente Si yo lo utilizo Para vender Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Qué más? O por todo eso Todo El personal ¿No? De ventas Va a calificar Todos sus gastos Que incurran Va a calificar Como gastos de venta El personal administración Va a ir para la administración Va a haber gastos Que van a ser compartidos Ejemplo Servicio público Luz Llega un recibo de luz Vamos a simular Por cien soles La pregunta es Nosotros Ese recibo De cien soles Lo vamos a asignar A administración O a ventas Sería la pregunta ¿Cuál de ellos? Yo pregunto Entonces Si se fuera a ventas Los administrativos Trabajan con ventas Ellos no utilizan la luz Normalmente La administración Utiliza la luz ¿Estamos? Pero yo pregunto El personal de ventas Que normalmente Viene una vez a la semana A una semana O poco tiempo ¿No? En caso de Estamos hablando de Por alguna droguería ¿No? Este Este personal de ventas ¿Utiliza o no utiliza la luz? Tiene su área Tiene su llamatura Y va a utilizar la luz Entonces Se le dará un porcentaje ¿Estamos? Un porcentaje De acuerdo Al número de trabajadores De acuerdo a la área Un porcentaje Entonces Nosotros vamos a tener Clasificación De gastos administrativos Y de gastos de venta En una farmacia El personal El químico farmacéutico El profesional técnico En farmacia ¿Cómo qué calificaría? ¿Gastos administrativos O gastos de ventas? Gastos de ventas Muy bien Gastos de ventas ¿De acuerdo? Pero en la farmacia También va a haber Un administrador Posiblemente ¿De acuerdo? Y va a calificar Como gastos de administración A ver Yo tengo lo de la bruta Sobre eso que le da la bruta Yo voy a tener todavía Otros ingresos Y otros gastos Estamos hablando Gastos excepcionales Que normalmente No se realizan Por ejemplo En las operaciones habituales Siempre va a haber Gastos excepcionales O ingresos excepcionales ¿Alguien le puede decir Por ejemplo Un ingreso excepcional? ¿Cómo se podría dar Una botica? Un ingreso excepcional Que no estaba previsto Ejemplo Los comprobantes de pago Los documentos Que Archivamos Y después Pasa El periodo De la prescripción Ya no sirve ¿Qué se hace Con esos documentos? ¿Qué se hace? ¿O Lo vamos a guardar De por vida? No tenemos Espacio Para guardarlo Vencido El plazo De la prescripción Esos comprobantes De pago Ya no van a ser Ficalizados Por lo tanto Deben ser Destruidos Pero no destruir No va a ser un problema No podemos enseñar Porque enseñamos Con nuestra farmacia Con todo Entonces Vamos A Vender Ojo ¿Por qué No podría Botarlo? A ver Respuesta De honorables Químicos Farmacéuticos ¿Por qué No podría Botar Los comprobantes De pago? Ya utilizada ¿Por qué No podría Botarlo? Ya está vencido Ya pasó La prescripción Entonces El tema Es con la Confidencialidad Pasada La competencia Se lleva Toda la documentación Tengo Información De los costos Información De margen De utilidad Toda la Información Necesada Entonces Esos Documentos Se ven Hay Empresas Que se dedican A la compra De portilos Y vendemos Y eso Son empresas Que no se van a Entrar mano Vas a emitir Un comprobante De pago Entonces Te va a generar Un ingreso Ese ingreso Eso no es Un ingreso Excepcional Si Porque yo no me dedico A atender Por restante Yo decido Mejor Como Mi Reciclaje ¿De acuerdo? Entonces Yo soy farmacia Y estoy Generando Ingresos Voy a obtener Al final Doctor Mi Unicidad Y Resultado Antes De Participaciones Utilidad Antes De Participaciones Toda Farmacia Que tiene Más De Veinte Trabajadores Como Promeso Al año Toda Farmacia Que tiene Más De Veinte Trabajadores En planilla Como Prometo Al año Está Obligado A Distribuir Como Las Utilidades Como Participación Ojo Las farmacias Que tienen Más De Veinte Trabajadores O Boticas Más De Veinte Trabajadores Están Obligados A Participar De La Utilidad Con El 8% A Sus Trabajadores ¿Estamos? La Ley De Establecación Entonces Va a Haber Una Deducción Del 8% Sobre Mi Utilidad Sobre Eso El Estado También Me dice Ah Tú Has Ganado Tú No Te lo Puedes Llevar Solo Yo También Quiero Veintinueve Punto Cinco Por Y Duele Porque Veintinueve Punto Cinco Por Cento De Cuatro Tenemos Que Compartir Con El Estado Estamos Impuesto A La Venta Deducido ello Voy a Obtener El Resultado Antes De Partida Central Y Luego Voy a Deducir Voy a Retener La Reserva ¿Cómo Así? La Ley de Sociedades Dice Las Sociedades Anónimas Puede ser Sociedad Anónima Ordinaria Sociedad Anónima Abierta O Sociedad Anónima Cerrada Dice Están Obligados A Guardar Como Reserva El 10% De Su Divida Ojo Están Obligados A Guardar Como Reserva Dice El 10% De Su Divida Hasta Llegar A La Quinta Parte Del Capital Hasta Llegar A La Quinta Parte Del Capital Todos Los Años Voy Guardando 10% 10% 10% Hasta Llegar La Quinta Parte Del Capital Y ¿Para Qué va a Servir Esa Reserva? El Estado Me Dice Guarda Pan Pan Si Tú Te Lo Gastas Todo Y Mañana Tener Pérdida No Vas A Tener Capital de Trabajo Entonces Esa Reserva Legal Va A Cubrir Las Pérdidas ¿De Acordó? Entonces La Ley No Está Dice Dice Ese Dinero Tampoco Puede Ser Distribuido Luego Todavía Ahí Viene La El Impuesto Adicional El Estado También Chapa Que Impuesto A La Renta Pero No Se Conforma Con Eso Dice No No Te Cuatro Uno Punto Por Ciento Se Aplica Como Impuesto A Los Dividendos ¿Qué Es el Dividendo? Lo que se van a repartir Los socios Lo pica Todavía Los socios ¿De acuerdo? Entonces Decucido ello Voy a Obtener Recién El Resultado Del Ejercicio Miren Ustedes Doctores No Es De Lo que Yo Inicialmente Obtuve Mi Utilidad Ruta Y O Mi Utilidad Operativa Miren Si Ustedes Se Nos Se Sigue Muy Bien De Los Cien Mil Como Utilidad Operativa Voy A Distribuir Solo Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Y Un Casi Cuarenta Por Ciento Se Ha Interado En El Camino ¿De acuerdo? Entonces Una vez Obtenido El Resultado Del Ejercicio En Este Caso He Obtenido Una Utilidad Esa Información Se Va A Tras Y Atar En Mi Otro Estado Financiero Denominado Balance General Que Ahora Se Reconoce Como Estado De Situación Financiera Por eso Digo Ojalá Que Ustedes Puedan Capturar Ese Nombre Van A Marcar Diferencia Si Ustedes En Algún Momento Le Escuchan Hablar En Las Empresas Estado De Situación Financiera Yo Estoy Seguro Que Los Accionistas Númbran Como Gerente ¿De Acuerdo? Inmediatamente Entonces Estado De Situación Financiera O Balance General Que Información Presenta Este Estado Financiero Que Es El Más Importante Toda Empresa Toda Contabilidad Termina Con Esta Información Ojo Ojo Doctores Los Miles De Operaciones Que Se Han Registrado Nos Han Permitido A Nosotros Obtener El Resultado El Ejercicio ¿Estamos? Con Ese Resultado El Ejercicio Simplemente Se Va Atras La Como Parte De Mi Patrimonio Como Un Dato Nada Más Entonces La Contabilidad De Toda Empresa Termina Con El Estado De Situación Financiera O Conocido Como Balance General ¿Qué Información Me Presenta El Estado De Situación Financiera? Doctor Es simple Voy a Tener Información Del Activo Información Del Pasivo Y Información Del Patrimonio A ver Me ayudan Doctor ¿Qué Entienden Ustedes Por Activo? A ver ¿Qué Entienden Por Activo? Rápidamente Doctor ¿No? ¿Ya? ¿Qué Más? ¿Qué más? Participación ¿Qué Entienden Por Activo? A ver Doctor No se Molesten Al toque ¿Qué Entendemos Por Activo? ¿Ya? ¿Oye? Está bien Todo lo que están Diciendo Ustedes Son Los Tigres De La Química ¿De Acuador? Entonces Están Responiendo Bien ¿De Acuador? Doctor Para Nosotros Simplemente Activo Van a Ser Los Bienes Y Derechos Que Posee La Fama Cuando Hablamos De Activo Bienes Y Derechos Que Posee La Fama Bienes ¿Qué es un Bien? Todo lo que tiene Padre Un bien Es todo lo que tiene Padre Los Bienes Se Clasifican En Bienes Dinerales Y Bienes No Dinerales Ojo Doctor Los Bienes Se Clasifican En Bienes Dinerales Y Bienes No Dinerales ¿Qué es un Bien Dineral? Cajigampos Bienes Dinerales Cajigampos Bienes No Dinerales Mercadería Inmuebles Maquinarias Y Equipo ¿De acuerdo? Pues claro De una forma Será Equipo ¿De acuerdo? Muebles Equipos Inmuebles Maquinaria Equipo ¿Estamos? Entonces Repito Activo Bienes Y derechos Que posee La Farmacia Pero nos dice Y derechos ¿A qué se está refriendo? A aseguro Que estudia Para abogar ¿Será eso? No Derecho Nace Cuando yo Vendo el crédito Tengo El derecho De exigir Que me pague Entonces Los derechos Son cuentas Por cobras Los derechos Son cuentas Por cobrar Los denominados Clientes ¿Estamos? Muy bien Activo Bienes Y derechos Que posee La Farmacia ¿Qué entendemos Por pasivo? A ver ¿Qué entendemos Por pasivo? Por ahí Me dicen En medio Raro No Contabilidad ¿Qué entendemos Por pasivo? A ver ¿Qué entendemos Deudas Y obligaciones? Pregunta ¿La deuda ¿Será igual Que una obligación? ¿La deuda ¿Será igual Que una obligación? No Ojo doctores La deuda Se genera Cuando el proveedor Me ha entregado La mercadería El crédito Me ha vendido La mercadería El crédito Yo le debo Al proveedor Cuando el banco Me ha prestado Dinero Yo le debo Al banco Estoy Estoy Hablando De deudas Las deudas Son con los proveedores O acreedores Y las entidades Financieras Pero la obligación Es algo legal La obligación Es algo legal ¿Cómo así? Al trabajador Al técnico Farmacia Al químico Farmacéutico Se le paga Su sueldo Quincenal Un mensual Estamos mensuales Sin embargo Una vez cumplido Un mes Trabajando Ya Tiene Derechos Laborales Tiene beneficios Laborales El día Que se va El técnico Farmacéutico Químico Farmacéutico Tiene beneficios Laborales Si tiene beneficios Sociales Entonces Miren ustedes Yo le digo Al Estado Un momentito Pero esto Mira Ha trabajado mal Y que todavía Lo va a pagar El Estado Me dice No He pedido tu opinión Págalo Y si no le pago ¿Qué va a pasar? Me va a Sancionar Entonces es legal Estamos en legal Y ahora Viene El Estado Los impuestos No estoy de acuerdo No parece justo Igual Paga No pago Me sanciono Estamos en Entonces es legal Entonces cuando hablamos De pasivo Estamos hablando De deudas Y obligaciones Que tiene la farmacia Con los acreedores Con las entidades Financieras Con los empleados Y con el Estado Si eso Ustedes lo tienen Conocimiento Claro Estoy seguro Doctores Que ustedes Próximamente Son los nuevos gerentes De acuerdo Y nuevos administradores Patrimonio ¿Qué entendemos Por patrimonio? A ver doctores Me ayuda ¿Qué entendemos Por patrimonio? ¿Qué es patrimonio Para ustedes? Por ahí escucho Patrimonio Llene de demonio No Y contabilidad ¿Qué entendemos Por patrimonio? A ver doctores Hay una formulita Simple Patrimonio Dice que es Activo Menos pasivo Ojo Así de simple La fórmula De la contabilidad Es activo Igual pasivo Más patrimonio Esa es la fórmula De la contabilidad Pero cuando me preguntan Mami ¿Qué es patrimonio? Yo simplemente Digo Patrimonio Es activo Menos pasivo A menos B Profesor No es acción popular No A menos B Activo Menos pasivo Vamos a sustentarlo Ojo Vamos a sustentarlo Porque yo Si me preguntan ¿Qué es patrimonio? Y le digo Patrimonio es igual Activo menos pasivo Nos dicen Nada Entonces voy a explicar Un momentito Vamos a explicar Mirenlo todos Hemos dicho Que el activo Son los bienes Y derechos Que posee la empresa Dentro de los bienes Están Las cuentas Por cobrar Están cajibancos Están la mercadería Están los inmuebles La maquinaria ¿Estamos? Muy bien Eso es todo Lo que tiene la empresa Pero Hoy día Nosotros decidimos Que la farmacia Se va a aliviar Por diferentes circunstancias No necesariamente Porque nos va mal Pero hemos decidido Hoy día Hasta aquí Nada más Vamos a cerrar Yo pregunto ¿Su nombre estimado? Jorge Vamos a sugerir Que yo con Jorge ¿No? Este Hemos Tenemos En este caso No puede ser la farmacia Hemos decidido Hemos conseguido Una botica Los dos Y Hoy día Hemos decidido Hasta aquí Nada más No vamos más ¿Estamos? Yo pregunto ¿Será cierto De que nos vamos Con el doctor Jorge? Mira Jorge Todo está Mentalería Para usted Todo está Mentalería Para Los técnicos Para ti Yo me quedo Con las técnicas Con los técnicos Y así Una división ¿Será así Válido? No Esa Esos productos Farmacéuticos ¿Los pertenecen A nosotros? ¿A quién le pertenecen Los productos Farmacéuticos? A la persona Jurídica Entonces Nosotros No podemos Disponer De los bienes De la empresa Entonces Vamos a ingresar A un proceso De Disolución De liquidación Todo lo que tenemos Lo vamos a Convertir En dinero El dinero Caja y bancos Ya le ponen dinero Las cuentas Por cobrar Lo vamos a cobrar La mercadería Lo vamos a vender Los muebles Los inmuebles En caso Que tuviéramos Lo vamos a rematar Todo lo vamos A convertir En efectivo Vamos a asumir Que sean Cien mil soles Esos cien mil soles Serán para decir Doctor Jorge Cincuenta mil Para ti Cincuenta mil Para mi Nos corremos Nos vamos Jugamos ¿Será así? No ¿Para qué va a servir Esos cien mil soles? A ver doctor ¿Para qué va a servir Esos cien mil soles? Para poder cumplir Con nuestras deudas Y obligaciones Esa Ese dinero De los cien mil soles Va a servir Para cumplir Con nuestras deudas Y obligaciones Lo que nos queda Eso va a ser Nuestro patrimonio Vamos a asumir ¿No? Me siguen por favor De los cien mil soles Que hemos obtenido En efectivo Que ya tenemos Como líquido Nuestras deudas Y obligaciones Es Noventa y nueve mil Novecientos Noventa y nueve ¿Con cuánto nos estaríamos? ¿Cuánto sería Nuestro patrimonio? ¿Es o no es mi patrimonio? Activo Cien mil Menos pasivo Noventa y nueve mil Novecientos noventa y nueve ¿Cuántos serían patrimonios? Un sol Ese sol ¿Para quiénes es? Para los accionistas Entonces ¿China para ti? China para ti Ahora sí Nosotros nos podemos Ser felices Porque eso Es nuestro patrimonio Mi patrimonio Es mi activo Menos mi pasivo La información contable De autores Va a ser útil Para poder Obtener financiamiento Lamentablemente No se distingue bien Aquí Pero van a ver Ustedes En ese estado financiero ¿No? Donde nuestro activo ¿No? Es dos veces Mayor A nuestro pasivo Quiere decir Que El usuario De la información contable Va a aplicar Ratios Que son divisiones ¿No? Coficientes Y va a Llegar a la conclusión Que nosotros ¿No? Si vendemos Todo lo que tenemos Vamos a poder pagar Dos veces La deuda Todavía Entonces Vamos a un banco Nos va a decir ¿No quieres algo más? Y yo no sé Si alguna vez Ustedes han visto De que Han conocido A personas Que ya tienen Casa Tienen carros Y tienen propiedad Y nosotros decimos Deben ser largos No puede ser Dios bendito De los cielos ¿Por qué Eres malo Conmigo? ¿Y por qué Con él no? Algo así Pero realmente Será su propiedad Está financiado Operación De leasing financiero Lamentablemente No nos alcanza Tiempo para Ilustrarlo Son financiados Con el banco Para tener Financiamiento Con el banco Nosotros Debemos ser Puntuales En nuestras Obligaciones Tributales Debemos ser Fiel Cumplidores Con nuestras Obligaciones Con nuestros Proveedores Y nuestros Resultados Siempre Deben ser Ascendentes Es condición Para que las Puertas De financiamiento Se nos Aperturen No sé si me Voy a entender Para poder Obtener financiamiento Debo ser Cumplidor Con mis obligaciones Tributarias Cumplidor Con mis obligaciones Con mis proveedores Y mis Estados Financieros Mis resultados Siempre Deben ser Ascendentes Entonces Quiere decir Cuando van a solicitar Mis estados Financieros Van a ver Que yo soy Una empresa Que estoy En crecimiento En desarrollo Y soy una persona Responsable O no Persona Una empresa Responsable Por lo tanto Me van a dar Financiamiento ¿Estamos? Entonces Vamos concluyendo Con este tema Tenemos Usuarios De la información Contable Dentro de los usuarios De la información Contable Están los Accionistas Ellos Van a tomar Decisiones Para poder Obtener El resultado Del ejercicio Para poder Obtener El objetivo De la empresa Tenemos A los A los Perdón Disculpame A los accionistas ¿Para qué? Para poder Incrementar su patrimonio A los accionistas A los gerentes Para poder Obtener El objetivo De la empresa Y A los empleados ¿Para qué? ¿Y por qué los empleados? ¿Para qué los empleados Necesitan tener Conocimiento De los dados financieros? ¿Será para que Buscarse otro trabajo Estar Cambiando la farmacia? ¿Para qué? A ver ¿Para qué Un empleado Necesita tener Conocimiento De los dados financieros? Por las Utilidades Por la distribución De utilidades No significa Que el trabajador No va a decir Que usted mañana Vaya Y el señor Y está financiero No, no, no Sino que cuando Se determina La determinación De la distribución De utilidades Aparece Y resulta Del ejercicio Támico Para eso ¿De acuerdo? Usuarios externos Tenemos A los acreedores Que son los proveedores Hemos comentado Nosotros Que no podemos Trabajar Basado en nuestro capital Tenemos que tener Financiamiento Y este Provedor Ojo doctores Ojo doctores Los proveedores Estamos hablando De empresas ¿No? Ellos Nos van a solicitar Nuestros Estados financieros Y no solo Estados financieros Sino también Nuestras declaraciones De impuestos ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nosotros No podamos Cometer Actos irregulares Vamos a ilustrarlo Rápidamente ¿De qué se trata? Mira doctores ¿Qué pasa con las empresas Por decir Estapadoras Te van comprando Ojo Te van comprando Al inicio Todo el contado Porque tú no vas a vender El crédito Porque no lo conocen Te van pagando Van sus ventas Van a incrementar Sus compras En ese caso Para ellos Van incrementándose ¿No? O por nosotros En esa venta Van incrementándose En ese cliente Y en algún momento Te empiezas a solicitar Lo crédito Como ves que Todos los meses Te compran Lo das a una línea Pequena Y te paga Antes de su vencimiento Y vuelves a solicitarte Y te vas Va pagándote Antes de su vencimiento Y para ti Aparentemente Es un buen pagador Y aumentas Una línea de crédito Mayor Y te sigue pagando Y resulta Que de un momento A otro desaparece Tú dices Esto tenía que Se venció el 15 Y no ha venido ¿Qué ha pasado? Ya te Dice Seguro que Se ha olvidado Algo así Pasa la semana Pasa el mes Y no te paga Van a buscarlo Resulta que Resulta que ya En el lugar Donde estaba Ya funciona Otra empresa Dice Señor No No conocemos O simplemente Él está Pero ya está Con otra Con otra Denominación O otra razón Social Y la deuda No Ya te Cobra No Cobra La persona Jurídica A ver Dios Te agave Con pesar Ahora ¿Quién Te paga? Entonces Miren Doctor Por eso Las empresas Formales Te van a aprobar Línea de crédito Solo con los Estados financieros ¿Estamos? Entonces Eso debemos tener Nosotros Cuidado O conocimiento Nos vamos cuidando Autoridades Tributarias Ya sabemos A quién Nos estamos refiriendo A la SUNAR La SUNAR Nos va a solicitar Nuestro Estado Financiero Para ver si estamos Cumpliendo con Estas obligaciones Tributales Y luego Tenemos Las Entidades Financieras Concluyo En este tema ¿Por qué es Importante Las entidades Financieras? Uno de los Gastos Uno de los Rubros De mayor Gasto Que representa En la farmacia Es el alquiler Yo pregunto Por ejemplo Poblar Un local De 50 metros Cuadrados ¿Cuánto creen Que está apostando Hacia el sondeo ¿Cuánto creen Que está Como renta mensual De alquiler? A ver En dólares No es en dólares En dólares ¿Cuánto es? Así es su opinión ¿Cuánto creen Ustedes Que por largo Un área De 50 metros Cuadrados Está en el alquiler De un local? 400 ¿Para ustedes? ¿Cuánto creen? Por ahí Yo escucho Mil dólares Me pasan la voz Para poner mi oficina ¿De acuerdo? Entonces Los ciertos sectores Que no vamos a encontrar Nosotros menor A 5 mil dólares ¿De acuerdo? Es caro No solo es cualquier otro lugar No está 3 mil 4 mil 5 mil 7 mil 8 mil dólares Entonces ¿No? Miren Vamos a simular Para terminar Con esto termino Vamos a simular Nos contrata Como gerente A nosotros Solicitamos Los dados financieros Miren la gran diferencia El que no tiene Conocimiento El que tiene conocimiento Sus estados financieros Miren la diferencia ¿No? ¿Por qué? Porque yo voy a partir De ¿En qué situación Me encuentro En este momento? Yo no voy a partir Ah ¿Cuántos clientes Están entrando? ¿Cuánto es mi venta De ayer? Eso será después Entonces Miren ustedes La información Contable Que nosotros Tenemos ahí Analizamos Y encontramos Que los alquileres Es uno de los gastos Representativos En la farmacia En el año Entonces nosotros Vemos Que la farmacia Tiene Por decir En caja 10 mil soles Ojo 10 mil soles Tiene efectivo Y hemos buscado Un local Y encontramos Un local valorizado En 400 mil soles 400 mil soles Y vamos Preguntamos ¿No? Y vamos A la accionista Ojo Me siguen Soy gerente Me han contratado A un gerente Y el accionista De solicitar Lo está financiero Verifico Y veo Que en el caso De alquileres No lo va a tomar Representativo Busco un local Y Está valorizado En 400 mil soles Y yo Quiero comprar Y voy Donde el accionista Y Y ojo Que yo soy consciente Sé que En caja Solamente 10 mil soles Y le digo A los accionistas Que queremos Comprar Ese loco Entre ellos Van a murmurar ¿Hemos contratado A un gerente O no contratado A un loco? ¿Cómo se le ocurre Con 10 mil soles Que tenemos en caja Querer comprar En 400 mil? Ni vendiendo Nuestro alma Vamos a conseguir Esa plata Llegan a esa conclusión Y el gerente Va al banco Y el banco Solicita Los dados financieros Llevamos Los dados financieros ¿No? Y Evaluan Y envían A un tasador ¿Quién es el tasador? El perito El especialista El que da El valor Del mercado ¿No? El tasador Va a presentar Un informe técnico Donde va a decir Que el local Está valorizado Actualmente En el mercado En 450 mil soles Ojo Ese es su dictamen De la valorizada En 450 mil soles Muy bien Entonces Nos dice Vamos a hacer Una operación De leasing financiero O arrendamiento financiero Donde El banco Va a pagar Al propietario Ojo El banco Va a pagar Al propietario Los 400 mil soles Luego Con nosotros El banco Con la empresa Va a firmar Un contrato No pide Estos públicos Lo que se llama Arrendamiento financiero Un cronograma De pago Y un cronograma De pago De acuerdo A nuestra situación Incluso Va a decir ¿A cuántos años Quiere? Si gusta Se lo aprueba Hasta que Cristo No entra ¿No? ¿Por qué? Porque yo pregunto Para el banco ¿Es negocio A más o a menos años? A más años Más intereses Entonces Lo va a decir Algo que tú Puedas pagar Firmamos un contrato Y dentro De ese contrato Hay una pláusula Que dice ¿No? Si tres cuotas Consecutivas Dejáramos de pagar Vamos a perder Todo lo pagado De ese momento El banco Se asegura Y miren ustedes Yo pregunto ¿Es o no es negocio Para el banco? Porque si nosotros No pagamos Todo lo que hemos pagado Nuestra cuota Nuestros pagos ¿No? Parciales Se queda el banco Sin derecho a reclamo Y lo vende local A cuatrocientos cincuenta mil Y ganando cincuenta mil soles Entonces la pregunta es ¿Es o no es rentable Es operación para el banco? Si es rentable Entonces De tal manera Bienes doctores Nosotros Vamos a tener Una propiedad ¿No? Y vamos a pagar Hasta concluir Con la última cuota Y al final La propiedad Pasará A nuestro A nuestro nombre ¿Por qué? Porque cuando Se hace la operación Del financiamiento El local A nombre de quien Está registrado En registro público A nombre del banco Entonces Miren ustedes doctores Lo que se puede obtener Con los Estados financieros Con información Que nos da La contabilidad Ustedes deciden Doctores Tenemos aquí ¿No? Un químico Farmacéutico ¿No? Que ha optado Por que su farmacia No tenga contabilidad Puede llegar Al triste final ¿No? Pero un químico Farmacéutico Que ha optado ¿No? Por Llevar la contabilidad ¿No? Farmacéutica Puede terminar Como buenos amigos Muchísimas gracias Por su atención Aplausos 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 Aplausos